¿Qué es la novela de la autora? Como esta, como nada, que escribe cuando tiene apenas entre 19 y 21 años, una mujer jovencísima que en ese momento tiene 23 años cuando le dan el premio y que además no tiene contactos en el mundo editorial, que nadie la conoce y que tiene una novela que rompe con todos los esquemas conocidos hasta entonces. Y además dentro de una sociedad que no sabe ni siquiera cómo entender ese nuevo punto de vista acerca de lo que significa la guerra y de lo que significa sobrevivir a una guerra. Todo lo que había imaginado que iba a ser su vida a partir de entonces es un fruto de su romanticismo, no de un romanticismo amoroso, sino de una manera romántica, de ver la vida de una manera, bueno, en el fondo pueril, en el fondo adolescente y de su propia inocencia. Y a partir de ese momento del primer capítulo hay un proceso de desmitificación enorme que va paso por paso, empezando por la familia en la que ahora entraremos, y va rompiendo todos los mitos clásicos que había puestos para las mujeres en la literatura. Llega el primer día y se encuentra con su familia, con unos parientes, están arruinados, son personas inestables, desquiciados, mezquinos, viven además en esa casa con los muebles antiguos de sus apilados porque han vendido la mitad de la casa y tienen todos los muebles encima, que es un poco como si vivieran dentro de sus propias ruinas y que es una persona cínica, dominante, odiándose, porque en el fondo se odian y dependen el uno del otro, tienen una relación tóxica entre ambos, el ritmo de esa familia, son dos personas que la abuela lo dice al principio, son dos personas que no eran así antes de la guerra, son dos personas a las que la guerra ha destrozado completamente, Román estuvo en una checa, Juan estuvo detenido, son básicamente muertos en vida, personas que están destruidas completamente y que destruyen todo lo que está a su alrededor, todos los capítulos son pequeños capítulos con escenas que son inconexas y que van contándose y van poco a poco desvelando un poco más de las personas. Una de las primeras críticas que sale en el diario ABC la hace Azorín y Azorín dice, la relaciona con tres autores, que la verdad me parece que está muy bien, hace una crítica muy clara y dice que por un lado la compara con Miao de Galdós, por otro lado por la oscuridad del ser humano dice que ha cogido lo mejor de Dostoyevsky y lo mejor del cinematógrafo, porque es muy cinematográfica, porque dice que no se extiende en detalles innecesarios porque ya asume que el lector sabe lo que tiene que saber. Nos va a entender que evidentemente, claro que se ha llevado más, de hecho, la novela entera es lo que se ha llevado y es la historia que nos cuenta después, a posteriori, de cómo ha sido testigo, de cómo su familia primero se destruía, de cómo el amor no la satisfacía, de cómo ir a estudiar tampoco era nada del otro mundo, de cómo la gente con dinero también la decepciona, es una historia de una desmitificación. Lo que hacemos aquí es nunca desentrañar toda la trama para que quien quiera leerla ahora la pueda disfrutar, pero podemos libremente leer el último párrafo porque en realidad no desvela nada importante, pero sí nos da la idea exacta de cómo es esta narración. Y dice, bajé las escaleras despacio, sentía una viva emoción, recordaba la terrible esperanza, el anhelo de Vila con las que las había subido la primera vez, me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que confusamente esperaba, la vida en su plenitud, la alegría, el interés profundo, el amor, de la casa de la calle de Aribao no me llevaba nada, al menos así creía yo entonces. Y por este siglo de vida que tendría y por los que vienen, que viva Carmen Laforet. Muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado. Y nada, y ahora pasamos a comentar, a hablar de lo que queráis. Gracias. 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 Gracias.